Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Guardian Project. Yo soy Fabi y el día de hoy vamos a hablar de un proyecto en colaboración con Localization Lab, en el que estamos traduciendo dos herramientas de Guardian Project, Orbot y Mantequilla, a cuatro lenguajes indígenas de Latinoamérica. Uno de México, que es el Náhuatl, y tres de Sudamérica, que es Huayun, Asayu y Gambiano. Y el día de hoy tengo conmigo a Milvia Isolina y Milva Libia, que nos van a platicar del proceso de traducción de Orbot a Huayu. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Milvia Mejía y la traducción se hizo a Huayunayqui, que es el nombre de nuestra lengua. Huayu, que es el nombre de nuestra etnia, y Naiki, que es lengua. Entonces, su traducción es lengua Huayu. Excelente. ¿Nos pueden platicar cómo se involucraron en este proyecto? ¿Cómo encontraron a Localization Lab o cómo Localization Lab las encontró a ustedes? Bueno, no, soy Ariel Barbosa. Es el primo hermano de mi esposo. Él ha compartido con nosotros, pues, hace bastante tiempo. Somos SCAO y él me contactó a mí. Y, bueno, desde hacía ratico, él algunas veces me invitó a participar en un programa de radio chiquitico. Y, pues, esta vez también me solicitó que le acompañara. Y, entonces, él me preguntó si de pronto mi hermana también podía para las traducciones y una para la revisión. Y, entonces, por ahí fue donde nos contactamos para hacer este proyecto. Excelente. Ah, muy buena forma de colaborar. Entonces, ustedes están en Colombia, ¿cierto? Sí, señora. Estamos en Colombia. En Bogotá. Vivimos en Bogotá. ¿Y Huayunayqui es un idioma que se habla solo en Colombia o también en otros países alrededor? El Huayunayqui se habla es binacional en Colombia y en Venezuela, en toda la parte de la Guajira colombiana y la Guajira venezolana. Ok. O sea, el pueblo Huayú, estamos en Colombia y Venezuela y, pues, nos identificamos como pueblo Huayú y manejamos la misma lengua. O sea, obviamente, como en todos los idiomas, hay diferentes como acentuaciones. Claro. Entonces, por ejemplo, hay ciertas palabras o consonantes que no se utilizan de la misma manera en el Huayunayqui, en el de la Baja Guajira, o en el que emplean los venezolanos, Huayú. Pero sí, en general, nos entendemos todos, pero entonces siempre, sí, hay unas ciertas acepciones como diferentes o el inicio de una palabra. Pero entonces, localizando estas herramientas a Huayunayqui con ustedes, quiere decir que gente que habla el idioma en Venezuela también puede utilizarla, ¿cierto? Perfecto. Perfectamente, sí, señora. Obviamente, se va a dar cuenta que las que hicieron las traducciones o los que hicieron las traducciones son o de la Alta Guajira o de la Media Guajira. Ok. O de la Baja Guajira. Sí, sí. Eso está muy interesante. Por ejemplo, cuando se hizo la revisión, había términos que nosotros inmediatamente nos dimos cuenta que las personas que la tradujeron son más de la Media Guajira que de la Alta. Nosotros manejamos como la acentuación de ambas porque nuestra madre y nuestros ancestros son de Nazaret, Alta Guajira. Nosotros nacimos en Maicao, entonces estamos más de la Media Guajira, entonces tenemos una combinación de los acentos, sí, señora. Entonces, pues, algunas las pasamos a Guayunaiki, a Rivero, es el de la Alta Guajira, y otras las fuimos dejando porque el Guayunaiki de la Media Guajira, de la Media y Baja Guajira, de pronto, como la población creo que es más grande, entonces más, se mueve más, digamos. O es más popular. O es más, sí, es más, sí, es más popular, pero pues igual nosotros también, por ejemplo, en las traducciones que yo hice, empleé más el Guayunaiki de la Alta Guajira, pero pues trataba como de equilibrar porque puede ser que hay personas que de pronto se les dificulte mucho entender ciertas acepciones. Ok, muy interesante, pero qué bueno saber que hay diferencias porque eso nos va a ayudar a atraer identidad de la comunidad cuando hagamos la difusión. Entonces, incluir materiales que también consideren los acentos de las tres regiones que me estás mencionando. Ah, nos platican cómo aprendieron a hacer la localización, recibieron entrenamiento de Localization Lab, ustedes ya habían traducido otras herramientas digitales. Bueno, nosotros recibimos, bueno, nos hizo la entrevista Ariel a las dos, después estuvimos como un entrenamiento, pues de acuerdo a la, él grabó la entrevista o la, digamos que la reunión entre las dos, y luego nos envió por vía correo, como la, el entrenamiento, o sea, cómo se utilizaba, cómo se hacía. Al comienzo fue un poquito difícil porque, pues a veces fallaba el internet, la señal no estaba. Bueno, y ahí cacharreando y cacharreando hasta que dimos cómo era. Pero, pues ya después, o sea, pues la, la, la cuestión era como un poco fácil, sino que, pues tú sabes que siempre cuando es la primera vez a uno se le dificulta, pero bueno, ahí una y otra vez, por lo menos en mi caso yo vi el video, después uno como en el afán de que, tú sabes cómo somos a veces los colombianos, que uno de pronto, eh, no se pone a seguir la instrucción de, de principio a fin, sino que uno dice, ah, sí, medio es así, entonces hagámosle, y yo después, no, me tocó mejor ver el video tal cual, y así fue. Pero si, por ejemplo, quisiéramos mandar ese video a otras comunidades indígenas de otras partes, ¿creen que con el video es suficiente? ¿Necesitarían más apoyo? ¿Cómo cuánto tiempo se tardaron en entenderlo? ¿Qué nos recomendarían para otras implementaciones en el futuro? Pues yo pienso que depende si la persona que va a hacer las traducciones y eso maneja como un poquito más del básico de sistemas, es más fácil, es más, más fácil como ir accediendo, porque pues ya la, la herramienta principal que es el conocimiento de la lengua ya se tiene, ¿no? Entonces de pronto como tener un poco de paciencia, tener buen internet, y, y pues también como que estar como muy atento, pues para que, para que todo fluya. Pero si pueden escuchar el tutorial mucho mejor, porque hay veces uno obvia ciertos pasos por, por el afán, puede ser, y entonces de pronto hay, se pierde detallitos que, que se dan en los tutoriales que facilitan más el uso de la herramienta. Ok, y de las tecnologías que se necesitan para hacer la localización, si tenían disponible lo necesario, tuvieron que comprar algo más. No, no señora, teníamos disponible lo necesario, sino que no sé por qué en esos días estaba como un poco lento, incluso las llamadas y todo estaba como muy lento, pero pues ya después una vez, por ejemplo, los, digamos, 15, 20 primeros minutos que yo inicié, estaba un poco lento. Ya después, yo creo que es como más seguridad por parte de, de uno, y ya después arranca, porque tan, tan sencillo me pareció, que de pronto yo arranqué y trabajé y hice una traducción como de 3, 4 horas seguidas dándole parejo. Entonces, ya ahí, cuando uno le coge el tiro, ya uno no quiere como que parar, pero en el, en el sentido del guayuna y que pues como toca, había momentos que tocaba escoger una, una frase completa para entender el contexto y darle un sentido, porque si se traduce literalmente termina uno diciendo cualquier otra cosa que no da, y entonces de pronto palabras que iban en, en español o en inglés, que eran larguísimas en guayuna y que se decían en tres, en tres palabras, o viceversa. Ok, ok. Eran tres palabras en español y para que se pudiese entender, eh, tocaba decir un mundo de cosas, o acomodar y así, uno siempre queda como con la idea de, eh, ¿será que sí, sí lo van a poder entender? Porque hay muchas palabras en guayuna y que dependiendo de la acentuación pueden significar muchas cosas al tiempo. Pero pues ya, eh, también yo pienso que incluso si una persona que sabe mucho guayuna y que empieza a traducir, tiene que estar como que muy metido para poder ir interpretando cada, cada situación. O que también hay palabras que no existen ni siquiera en español, palabras de, en inglés. Claro. Eh, terminologías que no existen ni siquiera en español, y entonces pues tocaba como hacer un, una, una similitud al guayuna y que para que se pudiera entender. O sea que hicieron como que su propio diccionario técnico para continuar la traducción. Sí, 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 claro. Y eso es lo que al final le decía yo que termina ayudando y ya uno dice, ah, bueno, ya fluye más y más porque entonces ya uno sabe, ah, y también la, la herramienta tiene eso muy, muy chévere. Porque entonces él le va mostrando a uno si uno empleó esa misma palabra anteriormente. Ajá, claro. Si sí le sirve. Entonces ya eso es una gran ayuda. Aunque lo que le digo, puede ser que en guayuna y que sea la misma palabra, pero en el contexto es diferente. Entonces puede que uno le sirva, como puede que no. Pero es una ayuda muy, muy grande que me pareció muy, como que agiliza mucho los procesos para eso. Y, y de pronto permite cuadrar, ir, ir como organizando un vocabulario. Y eso es muy enriquecedor para, para nuestra lengua. Porque si bien, pues uno sabe hablar su lengua y todo, pero pues es como muy bueno tener un vocabulario, un glosario de términos para, para, por decir algo, por ejemplo, nosotros enseñarle a nuestros hijos de una manera más organizada. Eso es como un aporte muy grande a, a nuestra cultura como tal. Ah, les está ayudando también para pasarlo a la siguiente generación. Entonces, qué bueno. Totalmente, sí, señora. Otra cosa que les quería preguntar, ¿cómo están traduciendo herramientas digitales? En este caso, aplicaciones. ¿Sirve primero usar la aplicación para que puedan traducir más fácil y sepan que están traduciendo? ¿Creen que debemos recomendar eso? ¿Ustedes hicieron eso? ¿Usaron la aplicación primero o se fueron directo a la traducción? Yo la verdad me fui directo a la traducción. Pero porque ya ella había tenido más tiempo y había mirado tutoriales, entonces me había dicho, ah, mira, esto es así, así. Entonces ya yo empecé, ya fue más fácil. Pero sí, yo sí me fui directo a la traducción porque además el tiempo no me daba para ponerme en lo otro. Entonces dije, bueno, ya como me dieron como una explicacióncita, y había estado también en la charla con Ariel y había escuchado la charla que tuvieron con el otro grupo, que muchos de ellos estuvieron en Santa Marta. Entonces como que ya uno fue contextualizando la situación. Ok. Ay, me acuerdo que ustedes no participaron en el evento de Santa Marta, pero el evento de Santa Marta fue muy bonito porque fueron varias culturas indígenas de diferentes partes de Sudamérica que no solo se les enseñó a hacer la traducción, sino que compartieron un poquito de sus culturas, de sus tradiciones, y del impacto que estas herramientas van a tener. Bueno, ¿ustedes creen que a ustedes les gustaría y les beneficiaría participar en un evento en persona con comunidades indígenas de otras partes de Latinoamérica? Por supuesto que sí. Claro, imagínate. Por supuesto que sí, 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 claro que sí. Eso sería muy bonito. Que es parte de lo que estamos tratando de hacer para el siguiente año, no solamente hacer las localizaciones, sino tener estos encuentros donde puedan compartir los retos que están enfrentando, en sus regiones, porque sabemos que muchas comunidades indígenas son reprimidas, no tienen apoyos de sus gobiernos, y tienen como problemas muy similares. Entonces, juntarlos, compartir las localizaciones que hicieron, presentarlas en grupo y compartir los problemas y las soluciones que les dan a esos problemas también ayuda bastante. Sí, sí, claro que sí. ¿Qué más les quería preguntar antes de que las deje ir el día de hoy? ¿Qué impacto creen que... Pues le voy a... Cuénteme. Le voy a confesar un secreto. Yo le decía a Libby, Libby, pero, o sea, esto que estamos haciendo acá, o sea, muy chévere y todo, pero realmente el que puede acceder a todas estas herramientas es porque sabe o muy buen inglés o muy buen español y tiene acceso a todas las tecnologías. Digamos, una persona guayú del común o de cualquier otra etnia o nación, pues difícilmente le quedaría a entender eso, ¿no? Pensaba yo. Pero después yo dije, pero súper, súper chévere. O sea, me parece muy, muy importante que se hagan este tipo de trabajos porque eso permite que nuestras lenguas no mueran. Porque, o sea, ahorita lo que está como poniendo la pauta es todo lo de tecnología. Entonces, esta es una manera de que nuestros hijos que ya sea consciente o inconscientemente se van alejando de las raíces, entonces se mantengan unidos a ellas porque es una manera de llamarlos desde lo actualizado para no perder nuestras raíces. Entonces, es una manera, me parece, muy, muy genial que se tiene de darle importancia a mantener nuestras culturas, nuestra lengua y que, pues, mientras se mantenga la lengua, se mantienen los usos, las costumbres y se preservan. Sí, mantener su identidad. Y como dices, no solamente traducir la herramienta, sino que crear entrenamientos en su idioma que les digan para qué es la herramienta, cómo usarla y por qué deberían de usarla, que es el siguiente paso. ¿Hay alguna otra herramienta digital traducida a sus lenguajes o no? ¿Alguna aplicación que ya estén? ¿Alguna herramienta? Cuando nosotros tuvimos un jardín infantil, nosotros le trabajábamos mucho a los niños el rescate de los valores culturales, en especial el de nosotros, de la comunidad Guayú. Y en ese tiempo salió como un traductor en Guayú, pues, es el que hemos visto, o sea, pero no era como una aplicación, o sí. En ese tiempo no había tantas aplicaciones. Duramos como 15 años con nuestro jardín y, pues, fue muy chévere porque los niños de aquí, de la comunidad de los Arijunas, o sea, de aquí de Bogotá, aprendían el himno nacional en Guayú, hay que algunos números y, sobre todo, el valor de respetar nuestra cultura, el empoderamiento de las mujeres, o sea, tantas cosas que a veces, de pronto, en el día a día de un colegio común y corriente, pues, no se lleva y debería ser así porque, pues, eso es tener presente nuestros ancestros y todo de donde venimos. Entonces, pues, hasta donde yo me acuerdo había como esa forma de traducir y, pues, pero ya después, digamos que más aplicaciones así, pues, yo no he visto. Bueno, ahorita han salido porque hay muchos chicos, por ejemplo, que me parece muy loable de parte de ellos, que ellos salen haciendo TikTok, entonces dicen, comunícate conmigo y tal, pero así que hayamos visto muchas aplicaciones como parecidas a estas, no. Ok, entonces van a ser pioneras y esperemos que esto, que empiece la cadenita y muchas otras aplicaciones, tomen el ejemplo y también hagan la localización. No hemos terminado, vamos a terminar primero la localización de la herramienta y el siguiente paso es crear los tutoriales de cómo se usa, pero aparte de crear los tutoriales para enseñar a la gente de cómo usar la herramienta y qué es la herramienta, ¿cómo alcanzamos a toda esa comunidad, no solo en Colombia, sino en Venezuela? ¿Cómo les decimos esta herramienta existe en su idioma? ¿Les va a ayudar a protegerse de que no invadan su internet, de que les dé privacidad? ¿Cuál es la forma más fácil? ¿Ustedes dirían Facebook, TikTok, YouTube? ¿O tiene que ser presencial? Yo pienso que en todas, en todas porque si bien, por ejemplo, ahorita los jovencitos utilizan mucho TikTok y las personas mayores también, pero, por ejemplo, hay personas mayores que se dedican más a Facebook, de pronto son como muy fieles con Facebook. Entonces, yo pienso que en todas porque cada red, hay personas que tienen cuentas en todas, ¿no? Sí, claro. Pero hay personas que de pronto son más fieles a uno o dos. Entonces, pues, la idea sería como hacerle publicidad en todas las redes sociales, en especial las más conocidas. Y, por ejemplo, un videíto con una persona, un video con solo audio, un video que tenga audio y texto, o solo un póster con texto que diga este realmente está disponible en Guayunaiki. ¿Qué funcionaría mejor? ¿Qué es más accesible para gente de todas las edades? Yo creo que todas. O sea, de hecho, es más llamativo cuando, por ejemplo, y que sea de una forma amena, ¿no? O sea, muy lúdica, que salga el escrito. Es más, hasta que se puedan utilizar otro tipo de señales como, ¿cómo es que se llama eso? El lenguaje de señas también. Y en todo, o sea, poner como de todo un poquito para un solo. O sea, por ejemplo, como un videoclip que se manejen las tres cosas. O sea, texto, visual, auditivo y escritivo. Exacto. Y, por ejemplo, ¿qué plataformas podríamos usar de quién? ¿Hay comunidades, Guayú en Facebook, comunidades Guayú en TikTok? ¿O tendríamos que buscar un influencer? ¿O hay alguna organización que se dedique a mantenerse comunicado con toda la población Guayú en Venezuela y Colombia? ¿A quién buscamos? ¿Con quién platicamos? Pues, por ejemplo, yo en Facebook estoy unida a dos grupos de Facebook que manejan mucha información Guayú. y promocionan como muchas cosas de nuestra cultura. Y también hay otro grupo que maneja información de la Guajira en general, tanto Guayú como el resto de la población de la Guajira. Entonces, en TikTok, yo he visto videos de TikTok, pero ya más como de una persona que se dedica a subir contenido y así, pero de comunidades las he visto más en Facebook. En Instagram, no, la verdad, no he visto nada, pero supongo que debe de haber porque ya ahorita la gente está como teniendo más tendencia a utilizar Instagram que utilizar Facebook. Pero lo que te digo, o sea, por ejemplo, en Facebook yo veo que hay muchos, 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 o sea, se mueven muchas personas y como que concurren más personas que las otras. O uno sabe que le vieron su contenido y así. Entonces, no sé. De todas maneras, por ejemplo, nosotros acá tenemos una organización, pues, digamos que no es que sea, o sea, que tengamos reuniones muy seguidas y eso, pero digamos que estamos en ese proceso de organizarnos mucho mejor acá en Bogotá. Y hay un chico que, por si él es guayú, venezolano y él es periodista. Entonces, él también, pues, podría, y él también maneja mucho la comunicación. De hecho, en eso nos han ganado bastante los chicos venezolanos o los que han estudiado en Venezuela en esa parte como de la modernidad de la comunicación del periodismo y lo social más que los de guayú colombianos. Entonces, también podríamos aprovechar en dado caso que se necesitaría alguien, podríamos contactarlo a él también. Sí, esa sería muy buena idea porque es importante hacer la localización de las herramientas, pero es mucho más importante que la gente sepa que existe esa localización porque si la hacemos y no le contamos a nadie, nadie va a saber ni siquiera que existe. Entonces, ese es nuestro siguiente paso y vamos a necesitar toda su ayuda y sus recomendaciones para que podamos usar el poco tiempo y presupuesto que tenemos para alcanzar a la mayoría de la población guayú que se pueda. Entonces, vayan pensando en qué va a ser el plan porque les vamos a solicitar sus recomendaciones próximamente. ¿Hay algo más que quieran agregar antes de que cerremos? ¿Algún problema grande que hayan enfrentado cuando estaban haciendo la localización? ¿Del que hayan aprendido una lección? ¿O qué nos recomiendan hacer cuando trabajemos con otras comunidades para que este proceso sea más rápido? ¿Si a ustedes les interesaría tener más entrenamiento sobre nuestras aplicaciones? ¿O si les interesaría localizar más aplicaciones? ¿Si tienen alguna otra aplicación que no sea nuestra, que les interesaría que estuviera traducida también? ¿Cualquier comentario que quieran agregar antes de que cerremos? Bueno, ahorita, digamos que en la que hemos tenido, bueno, tuve un poquito de dificultad porque Maya me dijo más a mí que habían unas cositas que se habían hecho en Santa Marta, entonces era como hacer la revisión y hacer como una comparación de lo que ya se había hecho. Y la dificultad que hubo era porque de pronto no estaban los permisos, o sea, pues yo me metí, pues asumiendo que por lo que era otra aplicación, creo es que todavía no tengo la clave, bueno, la primera era, ¿cómo es? Transifix. Transifix. Eso. Y luego Weblight, entonces como que era un poquito, pues son muy parecidas, pero hay unas cositas diferentes. Entonces yo asumí que cuando yo ingresé ya estaba todo autorizado y yo me gasté todo un día revisando todo eso y resulta que no me daba la opción para ir, o sea, yo guardaba y yo estaba convencida que todo estaba perfecto y resulta que nada. Y entonces yo, bueno, la otra cosita era porque pues Maya está en un horario más adelantado como cinco horas o seis. Entonces cuando yo podía, pues ya ya era tarde en la noche porque pues yo soy maestra. Entonces en la mañana pues yo estaba dictando clases y por la tarde era que de pronto tenía la posibilidad. Entonces como que no nos podíamos encontrar para yo preguntarle y pues me daba pena de pronto el fin de semana o algo. No, entonces sería muy chévere. Y lo bonito y en la cual estamos agradecidos que nos pareció espectacular es eso que de pronto pues nosotros aquí hablamos en Guayunaiki, le hablamos a nuestros hijos, todo el tiempo nos comunicamos en Guayunaiki y hasta tuvimos la posibilidad de que entre todos ahí como que le preguntábamos mami, ¿cómo se dice tal cosa? Tía, bueno, sí. Y pues algo que pues aquí le comentamos, una de las, mi tía que era la única que nos quedaba, falleció hace ocho días, ya está en la Guajira, ya llevaron sus restos, la están veloreando y estábamos recordando esto. Entonces de pronto a futuro cuando de pronto se quiera hacer un reconocimiento la vamos a tener muy en cuenta porque ella estaba emocionadísima con esta herramienta y ella le parecía fabuloso y ella ayudó a mi hermana pues a traducir muchas cositas porque a ella le pareció espectacular que estén haciendo este tipo de cosas. Entonces pues es como en memoria de ella también que nos pareció muy bonito. Y si aprendemos mucho, sí, sí, y estamos mejor dicho felices porque decíamos uy si este trabajo nos saliera sería espectacular porque es algo que uno refuerza su vocabulario como que le permite mejor manejo y compartir más porque es que una cosa es en la vida cotidiana y es otra cosa por ejemplo como un trabajo que uno sabe que le puede recomendar a otras personas y mira que esta aplicación está traducida en Guayuna y que o sea estamos felices con este tipo de proyecto. Gracias. Ana y Aguachira. Hay un valor muy importante que también hay, o sea en el Guayuna y que cotidiano que uno usa como que mantiene su vocabulario digamos en unas, un número cualquiera, unas 100 palabras en Guayuna y que pero hay palabras que de pronto han caído en desuso que pudimos rescatar que ni siquiera nosotros sabíamos y solo preguntándole a ellas entonces ellas empezaban cómo será, cómo será, ah esto se puede decir así y así por ejemplo una palabra que yo dije ay claro esa es la perfecta y fue una palabra que se armó como como con una combinación de dos palabras, la palabra puente, puente nosotros en Guayuna y que ya uno dice puente también y puente puente pues lo pone en Guayuna y que en español pero cuando yo le pregunto a mi tía ella empieza a pensar y ella dice no tiene, tienen que ponerlo en Guayuna y que guayuna y que porque decir puente puente y entonces hasta que ella me dijo, me dice ella, los viejos de antes, o sea que eran, me imagino sus bisabuelos decían a puente pata, ah entonces así le empezamos a escribir y así muchas palabras que de pronto nosotros no conocíamos Están rescatándose luego, qué bonita historia, esa historia está muy bonita, eso lo vamos a compartir mucho nosotros, qué bueno escuchar eso y que siga el trabajo, que nos ayuden a hacer los tutoriales y luego los videos para la difusión, ¿les parece bien? Sí señor Muchísimas gracias a las dos por acompañarme hoy, gracias por su tiempo, vamos a continuar con el trabajo esperemos que podamos tener un encuentro en persona próximamente y por hoy ha sido todo para el podcast